Hay mucho interés en realidad, a las organizaciones les cuesta muchísimo movilizarse por razones presupuestarias, obviamente, pero bueno, hoy se han nucleado más de 30 talleres de la región y estamos compartiendo en este momento con personal del Ministerio de Trabajo a través de la GECAL de Mar del Plata, personal de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Nación y también tenemos un representante de la ANADIS o la EXCONADIS que también nos está aproximando acerca del Plan Nacional de Discapacidad y los programas fundamentalmente relacionados con los talleres protegidos. Estamos en una jornada muy jugosa porque vamos a estar tocando y haciendo un real diagnóstico de situación de los talleres protegidos, su aproximación a la Ley Federal de Empleo Protegido en el país y bueno, ver en qué situación nos encontramos para ver cómo podemos ir avanzando, cuáles son los artículos que faltan reglamentales, cuáles son, digamos, las situaciones que tenemos con mayor complicación como para poder organizarnos entre todas las organizaciones y bueno, solicitar lo que estamos considerando que nos hace falta como para poder implementar esta ley. ¿Qué necesitamos para valorizar los derechos de las personas con discapacidad, de nuestros operarios con discapacidad? Que tengan derecho a un real puesto de trabajo en todas las condiciones favorables que necesita cualquier persona que trabaja, mucho más personas con discapacidad. No sé si ustedes están previendo esto porque no hay cooperativas que estén en el territorio realizando este tipo de talleres. Sí.